Una de la tarde, dos minutos. Bueno, aquí en la frontera colombo-venezolana, en territorio norte santandereano, los tres puentes que comunican a los dos países amanecieron con mayor refuerzo de las autoridades. Más hombres de la policía y del ejército, incluso más vallas que separan a los venezolanos de llegar hasta este punto, a la Guardia Venezolana. Y también nuestro dron, el dron de Noticias Caracol, logró las imágenes de uno de esos pasos ilegales en donde también han sido sorprendidos ciudadanos intentando cruzar hasta el vecino país. Se los hemos contado, después de encontrarse con la frontera cerrada desde el jueves, muchos decidieron o quedarse aquí en Cúcuta o regresar a las ciudades de donde venían o tomar esta decisión que, reiteramos, es de gran riesgo cruzar esas llamadas trochas, cuyo número se desconoce aquí en Cúcuta. Bueno, vamos ahora al punto de votación justamente en esta ciudad. Es en el consulado y allí ha estado Richard Quiñones acompañando la jornada. Richard, ¿cuántos ciudadanos están habilitados para sufragar allí? ¿Qué datos tienen? Daniela, muy buenas tardes. Hay que destacar que son 1.225 las personas que están habilitadas para votar en este consulado donde nos encontramos a esta hora en la ciudad de Cúcuta. Han podido votar un promedio de 130 personas, según nos indican las autoridades. El 80% de ellas son personas mayores y hay que destacar que se demoran un promedio de 10 minutos. Encontramos también historias. Entre ellas está la de Marijos Martínez, quien es una venezolana que tiene 13 años en la ciudad de Cúcuta y nos cuenta por qué fue la primera persona que logró ingresar a votar. Me fue espectacular, pues, muy respetuoso, todo en orden, allá adentro. ¿Cuál fue el proceso? Es complicado. ¿Por qué? Porque pusieron tres requisitos, tres requisitos de los cuales la mayoría de los venezolanos no cuenta, como una visa para poder estar acá en Colombia. O sea, sabemos que hay muchos que están legales, como el PPT, pero no es un requisito para la inscripción, sino la visa. Hay que destacar que estamos a 500 metros de un punto donde están aglomerados los venezolanos que están tratando de orientar a las personas que quieran acceder a este lugar para saber cómo votar. Y en medio de esa situación también hay más de 30 uniformados de la Policía Nacional custodiando este lugar para garantizar la seguridad, Daniela.